No, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, se establece que una ley que es observada, como lo dice la Constitución, pasa al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde senadores, senadoras, diputados y diputadas nos reunimos y declaramos fundada o infundada la observación que se está dando por parte del Ejecutivo. La Asamblea Legislativa Plurinacional fue convocada a sesionar este martes para tratar las observaciones por parte del órgano ejecutivo a la Ley de Fortalecimiento de la Lucha contra el Contrabando, que contiene seis artículos y estipula apenas de ocho a doce años de prisión. Sin embargo, se endurecen hasta quince años si detrás del delito hay una organización criminal, violencia o riesgo de la vida humana. De acuerdo a la Constitución, se establece, si se declara fundada la observación, pasa nuevamente al Ejecutivo para que el presidente en el plazo perentorio pueda promulgar. Si se declarara infundada, que también lo dice la Constitución, la promulga el presidente de la Asamblea Legislativa, que es el vicepresidente del Estado. El presidente Evo Morales solicitó el pasado doce de marzo la aprobación inmediata del proyecto de ley para el fortalecimiento de la lucha contra el contrabando. Recordar que fue redactado tras la muerte de dos militares en la comunidad Cahuana, Zavaya, Oruro, a manos de contrabandistas. El proyecto de ley establece que las y los aservidores públicos de las Fuerzas Armadas, en caso de ilícitos flagrantes de contrabando, tendrán la facultad para practicar arrestos y aprehensiones, debiéndolas entregar luego a la autoridad competente. Además, estos miembros se quedarán exentos de responsabilidad que, encontrándose en riesgo la vida, procedieran de oficio a la destrucción e inutilización de medios de transporte y bienes encontrados en operativos de contrabando. Además, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana están facultadas al uso y equipamiento de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que sean proporcionales al riesgo de los operativos en la lucha contra el contrabando. ¡Suscríbete al canal!